Muy buenas a todos ositas y ositas Bueno Perdón por seguir tarde este video Es que primero Se recontra atrasó Supone que lo grabé Lo grabé el 10 de mayo Pero se atrasó como 3 días Borré la carga Y recién hago una nueva Hoy 14 de mayo Y bueno Hoy vamos a hacer ese video Bueno nadie pidió Pero todos estamos felices de tenerlo Jugando varios Niveles En difícil Ya tengo el 2 Vamos Cierto Yo tengo el segundo 7 parada Cierto A ver si me acuerdo que tengo la semana 7 parada Tan Yo estoy jugando esta Esta canción que es de hace 300 años Los que me dicen No me trae recontra recuerdo Estoy de que no la hago No me trae recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 No, de verdad, parece que tiene un ruido chino este. Ah, de verdad lo había dicho antes y se censuran. Ah, un momento, que ahora está bien decirlo. No me censuran, no me borran el canal. No, de verdad, no me borran el canal. No, de verdad, no me borran el canal. Esta es la misma, pero más larga. Se te reescuchó, se te reescuchó, se te reescuchó, Garcilo. La tos. Cuidado, no lo vaya a contagiar a Boyfriend. Decena de muerte evasiva. Decena de muerte evasiva. Y canción que le puedo poner al Pokémon. Y encajaré contra bien. ¿Ves? Le puedo poner al Pokémon. Al Pokémon. No, pues eso salía. Voy a jugar el mod. No, 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 no. Bueno, ya hago el último mod porque si no se va a hacer de dos horas el vídeo. Bueno, dos mods. voy a pasar play the mindfucking por 31 minutos modazo en contra quien le quiero y me salte dos veces con quien hizo el no ay puse esto y yo quería el de yo nunca vi televisión porque es muy op televisión tormenta ajena y tormenta ajena yo nunca vi televisión porque es muy opel yo preferí ya le escuchar ya estaré que me salte dos veces que me salte dos veces y 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 la última canción la de esa hola amigos y esta es una nueva edición de 31 minutos es noticiero que trae a sus hogares las mejores informaciones y las peores y 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